Don Roberto Centeno, ahora empezamos, ahora empieza lo bueno. Estamos hablando a las claras, que no sale ningún medio de comunicación, de que la izquierda y la ultraizquierda, por medio del gobierno de España, está utilizando todo y va a utilizar todo, y cuando decimos es todo, tanto legal como ilegal, como sucede daño, para ganar las elecciones en Madrid. ¿Qué tendremos que hacer las personas que queremos que en España, y en Madrid concretamente, haya libertad y no haya un totalitarismo comunista? Bueno, vamos a ver, voy a empezar porque, hombre, parece que las noticias que has leído se asombran de que Fray Gabilondo, y digo Fray Gabilondo porque para que no lo sepan, Gabilondo fue fraile hasta el año 79, fue fraile, y lo único que aprendió en el convento fue a mentir y poniendo cara de bueno. Bien, dice, es que, ah, lo ha clavado, no es que lo ha clavado, es que estaban juntos, se han reunido en una mesa, se ha reunido Iván Redondo, se ha reunido Tezanos, y se ha reunido Fray Gabilondo, y han decidido, bajo la sabia batuta de Iván Redondo, cómo convenía que saliera la encuesta del CIS, que esto es un tema de prevaricación, y en ningún país civilizado podría pasar lo que está pasando en este. Bien, dicho esto, hay dos cosas que quiero señalar y subrayar con motivo de esta encuesta del CIS. La primera, ya la he señalado, es preparar a la gente para el pucherazo que se viene encima. Miren ustedes, el señor Iván Redondo y el grupo de personas que se acaba de señalar aquí, el señor Rojo, es realmente lo que tratan, lo que están preparando, es una manipulación masiva de las elecciones, es decir, están cocinando un fraude electoral. Para que lo tengan claro, hay dos puntos en los cuales se pueden manipular las elecciones. El primero, ya lo acabas de señalar, es el voto por correo. En el voto por correo hay un sicario al frente de un sicario de Sánchez, que está dispuesto a hacer lo que le manden, vamos, lo que haga falta. Traicionar a España, en fin, jurar que fue él, en fin, lo que sea. Ha metido a cientos de personas afines en correos para que físicamente hagan lo que pretenden, que es manipular el dato por correo. Este dato por correo se lleva después en sacas a cada una de las mesas correspondientes y en ellas lo que pretenden es colocar un número suficiente de votos precisamente para que la izquierda acabe ganando, probablemente por la mínima, pero acabe ganando. En segundo lugar, el segundo punto donde se puede manipular y van a manipular el tema, señoras y señores, es cuando las actas se envían desde los colegios electorales al sistema informático, que no sé quién lo estará controlando, un sistema informático que es el mismo que se emplea en Venezuela, el mismo que se emplea en Venezuela, en ese paso de los datos reales de las mesas al sistema informático para dar después los datos definitivos, es perfectamente manipulable. ¿Qué pueden hacer ahí? Bueno, a nivel personal hay una cosa obvia, ya lo hemos dicho, lo repetimos y lo repetiremos de aquí al día 4. Vayan ustedes a votar presencialmente. No hagan caso de nadie, incluso gente de derecha, que no sé de dónde narices han sacado, que no va a haber fraude en el voto por correo. Hay que no conocer a esta chusma que nos goberna para que alguien pueda firmar tal disparate. Bien, pero los que pueden hacerlo, los que pueden parar el golpe son la gente del PP y la gente de Vox. ¿Y cómo paran estos dos golpes? El primero, los dos son relativas, muy sencillos de hacer. Miren ustedes, señores del PP, señores de Vox, si no quieren que el señor Iván Redondo acabe dando la victoria a la izquierda, lo primero que tienen que hacer ustedes, voto por correo. ¿Cómo evitan ustedes el fraude del voto por correo? Muy sencillo. Todos sus interventores, todos aquellos que sean partícipes en mesas electorales, y las personas que están en las listas, suyas, esas son pocas, pero una cifra que son varios miles, estoy hablando de varios miles de personas. ¿Qué tienen que hacer en ese caso, don Roberto? Miles de personas. Los apoderados interventores del Partido Popular y de Vox. Los apoderados tienen que votar por correo, tienen que votar todos por correo. ¿Y luego qué hacen? O sea, que los interventores, los apoderados de Vox y de PP, que voten por correo. Tienen que votar por correo, deben votar por correo. ¿Por qué tienen que votar por correo? Pues muy sencillo, porque luego cada uno de ellos sabe perfectamente a la mesa electoral que corresponde. Cuando se abran las sacas de correos, ellos deben estar presentes en esa apertura. Tienen derecho a ello, tienen jurídicamente todo el derecho a ello, y el ver el que se abran las papeletas. Entonces, no tienen más que comprobar que sus papeletas, porque ellos han votado por correo, lo que hay dentro corresponde a lo que ellos han votado. Si no corresponde, es evidente que ha habido un fraude, y en ese momento se llama, se denuncia el hecho, se para la votación, y a partir de ahí se ha terminado la posibilidad de fraude. Porque ya el fraude está demostrado. La segunda, ¿cómo hacemos con la segunda? La segunda es muy sencilla, es una cuestión matemática. Miren ustedes, lo que tienen que hacer es seleccionar de una manera, digamos, representativa, y eso es muy fácil de hacer por la gente que entiende del tema. Supongo que ustedes en el PP o en Vox tienen estadísticos o matemáticos que lo pueden hacer, y si no, se lo encargan a las empresas que hacen precisamente las encuestas, que ellas lo saben hacer, y por un módico precio le hacen ese servicio a ustedes. Cogen ustedes el 20% de las mesas, es suficiente. El 20% de las mesas, que las han seleccionado en forma que sean representativas del total de voto de la población. Que, como digo, eso estadísticamente es muy fácil de hacer y se hace. Entonces, esas 20% de mesas se mandan las actas al PP y a Vox. Cada uno, el PP lo manda al PP y el otro a Vox. Y lo suman ustedes a mano. Les pueden tardar 24 o 48 horas, no mucho más, porque es Madrid solo. Eso lo suman ustedes a mano. Un 20%, un 20% de muestras, señoras y señores, se demuestra matemática y estadísticamente que no puede diferir del resultado final más allá de un más menos 1%. Por lo tanto, si ese 20% que ustedes se llevan a su casa y contabilizan en Génova o en la casa de Vox, lo contabilizan, da unas cifras de voto, unos porcentajes de voto y da unos escaños asignados. Bien, si eso no coincide después más o menos 1% con lo que suceda al final cuando se ha contabilizado el 100%, señores, pueden ustedes demostrar ante cualquier tribunal que ha habido un fraude. Entonces, señoras y señores, señoras del PP, señores de Vox, no hagan el canelo. El tema no se va a jugar de las elecciones, no se va a jugar en los mítines, no se va a jugar en la calle, no se va a jugar en los anuncios. Se va a jugar el día de las elecciones en que haya o no haya manipulación. Y como el señor Iván Redondo, que de tonto tiene lo justo, sabe perfectamente que unas elecciones limpias las ganaría la derecha... Don Roberto, vamos a dejar la opinión a... Vale, no, la ganaría la derecha. La única posibilidad que tiene la izquierda es de ganar las elecciones mediante la manipulación del voto por correo y de las actas cuando se transfieran al sistema informático.